hola que tal chicos de un nuevo vídeo plenarios y david y espero que les estén pasando super genial hoy les irán 10 chicos que nos encontramos en un nuevo vídeo en frutos interesantes cerca de freak fire es la región de indonesia es esto chicos ok llega la cuya de tortuga normal nada con nada fuera de lo normal porque la tampo llega en breve pero quiero destacar que solamente pues no es eso sino también esto la cuya de tortuga color negra también está llegando a este evento y también lo que es la cuella de tortuga blanca vale pues si son las cuyo de tortugas que la comunidad de la tamp está pidiéndole día con día garena que retorne y en este caso pues aquí así es como llegan todas en un evento el evento ya sabemos cómo funciona es juntar toquen si es algo caro 65 toquen por cada prenda lo cual no es nada económico pero bueno a lo mejor habrá quienes pues les valga y giren y giren por esto pero pues si es lo que les venía diciendo yo les dije la cuella de tortuga blanca negra ya van a regresar pronto porque yo les di cronología de cada cuánto volvían muchos me dicen david es que mientes pero no miren aquí está le volí a atinar porque yo soy analítico chicos para los que no sepan y bueno pues nada más gente sería toda la impresión acorde este vídeo epicular que no mañana con vídeo informativo bye